Mejor en un medio del choncador Que va a ser una especie de gana y el hielo 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 Se mirar de la muerte, ¿verdad? No, 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 no. Se me lo arrasta, no, no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no.